Oiga, les cuento en otro orden de ideas que Eugenio Ederbez, Omar Chaparro, Adal Ramones y Adrián Uribe juntos durante el espectáculo Chavo Rucos, algunos ya están rucos, no chavos, eh, de Uribe y Adal Ramones en el YouTube Theater de Los Ángeles, California, invitados al escenario a sus amigos Omar y Ederbez, y ahí todos bailaron el tema de Las Locuras Mías de Omar Chaparro. ¡Suscríbete al canal! No, no, ni tampoco mucho la canción, ¿no? Pero le entra, se vino. Pero yo creo que ya les habían avisado, porque van todos los cuatro en negro. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero Ederbez siempre va de negro, ¿no? Hay personas monocromáticas que siempre están en el mismo tipo de ropa. De negro, pues el show realmente era de, de, este, Adal Ramones y de Adrián Uribe, ¿no? Ajá. Entonces aquí lo que cabe resaltar es que siempre Ederbez, pues en apoyo a ellos, ¿no? Ederbez realmente cuando se va a Estados Unidos es el que se jala a todos ellos para que hagan películas, para que estén ahí muy compartidos, la verdad. Y era la, y era la, y era la canción de Omar Chaparro, entiendo. Ajá. ¿Qué tal si te enamoro? Está buena, ¿eh? La canción es buena. Sí, muy buena, que le encanta. Y el pasito está bueno. Oye, son cuatro fregones. ¿A ti también? A ver, a ver, a ver que la suelten. ¿Qué tal si te enamoro? A ver, vamos a probarlo tú y yo, Morana. Lo grabamos luego, lo grabamos tú y yo. Y ahí me quieren barrar a mí, ¿no? Ya me quieren barrar a mí. Si bailaste, bailo yo, pero lo vamos a grabar. Ya mejor los va a rescatar y vámonos. En 10 horas de coreografía. ¿De verdad?